Hola que tal mis amigos bienvenidos a este video y este video es de una venta de propiedad verdad es esta propiedad la que se está vendiendo quiero que me acompañen a conocerla desde principio a fin para que ustedes puedan pues tal vez usted se quiere quedar con esta hermosa propiedad que de hecho son cuatro terrenos de 10 por 20 juntos entonces hay mangos hay jocotes hay coco hay marañón hay limones hay bastantes árboles y es una bonita opción como le digo para que usted pueda construir más de repente quiere poner su taller verdad quiere poner su panadería su carpintería también es una buena opción y si pues quiere verdad para su familia también puede hay espacio para hacer alguna piscina verdad algunas dos piscinas entonces mis amigos acompáñenme a este contenido y espero pues les pueda gustar esta hermosa propiedad vamos a conocerla bienvenidos y bien mis amigos nos encontramos en el rebalse el rebalse está como quien viene de san miguel hacia la unión estamos más cerca de san miguel que de la unión verdad acá está el de bio acá está lo que es un súper verdad un mini súper en donde hay productos de primera necesidad y aquí está la calle mire aquí para adentro estamos a menos de un minuto para llegar a la propiedad así es que acompáñenme a conocer esta hermosa propiedad que está en venta muy bien mis amigos de youtube cómo están bienvenidos a este contenido y es que quiero mostrarles que nos hemos venido hacia el rebalse verdad esto es en el rebalse esta propiedad que está en venta es una casa no terminada según me cuentan pero vean que está muy hermosa porque tiene lo que es incalún tiene y quiero mostrarles un poquito adentro verdad está como quien dice empezada que le hacen falta lo que es puertas ventanas si usted quiere ponerle lo que es este cerámica también pues es una buena opción para que usted pues le ponga cerámica verdad quiero mostrarles esta es la sala esta es la sala tiene su garaje también en lo que es la sala ustedes pueden ver tienen tiene dos ventanas verdad dos ventanas y aquí nos vamos a ir por este lado hay conexión para lo que es el garaje y como les digo sin calún todo mira ya tiene lo que es este los poliductos para lo que es este meter la la electricidad verdad solo para poder meter los cables y me imagino yo que esta es como como quien dice la cocina verdad como quien dice la cocina esta cocina y puede utilizarla también como un corredor citó verdad vea aquí está vamos a mostrarles lo que es el patio en el patio hay mango de todo mango vea ya los árboles están grandes ustedes solamente para que se venga pues a poner su amaquita verdad mire este es marañón también tenemos coco el mango paladés como le llaman vea aquí está prácticamente ya pasó lo que es la cosecha se puede decir pero aquí está vamos a irnos ahora por este lado vamos a irnos por acá porque quiero mostrarles lo que es el frente de la casa verdad aquí les acabo de mostrar lo que es dentro nada más el patio tiene para construir todo lo que usted quiera construir le mire es una propiedad valorada en 38 mil dólares eso cuesta 38 mil dólares y es grande la propiedad como les digo todo esto bien bien 38 mil dólares y es una buena opción para que usted pueda seguir construyendo pueda venirse con su familia verdad usted que radica fuera del país quisiera comprar una propiedad pues esto es una buena opción como le digo mira está bastante amplia tiene su sala tiene su garaje tiene su corredor verdad y lo que es área de cocina puede se puede decir ahí miren está muy pero muy hermoso quiero decirles que este esta propiedad son cuatro lotes de 10 por 20 mire son cuatro lotes de 10 por 20 o sea son grandes verdad es grande lo que es la propiedad usted puede construir como le digo a su manera si no le gusta el diseño de la casa por un a o b motivo aunque normalmente los diseños de la casa pues así son todos los diseños como le repito tiene su sala tiene su garaje tiene su corredor citó su cocina que usted quisiera hacer pero como le repito tiene la opción de construirle usted lo que quiera construir le mire ahí están los mangos hay limón hay coco vean es totalmente amplio 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 vamos por acá de aquí no les había mostrado este ángulo vean este es el garaje el garaje que si hay que hay que pavimentarlo verdad hay que pavimentarlo porque todavía está tierrita y tiene su salida también vea de agua de agua lluvia de aquel lado a este lado acá está una buena opción para comprar para los amigos que me estaban preguntando de repente por una propiedad aquí está puede ponerle su estilo o lo que es este ventanita francesa verdad y repellarla bien pero bien bonita vean aquí está mis amigos es bastante bastante grande grandísimo diría yo se imagina usted un lote de 10 por 20 cuánto es pero aquí son cuatro lotes de 10 por 20 38 mil dólares ese es el precio aquí está el número en pantalla para que usted pueda llamar al número verdad de la persona encargada verdad que es quien le va a contestar y quien le va a dar el precio verdad para que usted pueda también este negociarlo verdad vean hay calles ambas por esta propiedad atrás de lo que es el terreno hay calles y enfrente también hay calles o sea que hay dos calles verdad para que ustedes puedan tener como conexión como decimos quiero mostrarles de aquí para acá todo esto todo esto es la propiedad mis amigos miren es grande muy muy grande en el rebalse esto es el rebalse ya le voy a dar la dirección exacta donde es aquí está la otra calle miren esta es calle que va a dar también a la salida aquí está aquí está vean y hay casitas muy hermosa miren aquella casa que se ve al fondo allá es una bonita opción para que usted pueda comprar mis amigos muy grande la propiedad vea tiene ya sus árboles árboles frutales tiene árbol de zapote mire árbol de mango y aquí han sembrado otros arbolitos también miren muy muy amplia el rebalse no hay pérdida miren no hay luz por el momento no hay luz como les digo es una casa que está en proceso de construcción aquí está tiene su sala su garaje su cocinita su corredor para que usted pueda poner sus hamacas y seguirla haciendo a su manera verdad si usted quiere pues hacerla ya pues agregarle algo más incrementarle algo más pues ahí ya es opcional suyo verdad pero si mis amigos les digo es una buena opción para los amigos y amigas que me estaban preguntando por una propiedad aquí está en el rebalse estamos cerca de san miguel cerca cerca de san miguel bastante amplio bastante grande vean ahí está lo que es el palito de limón y se ven bien verde citona porque todo esto si se ve bien verde vean hay casas hay casas a la para que esto una casa si ustedes pueden ver a esto una casa de aquí de este lote el siguiente hay otra casa o sea si hay está bien habitado todo muy muchas casas acá no vaya a pensar usted que es una propiedad que está distanciada verdad o sola no es una buena opción para que usted pueda comprar 38 mil dólares ese es el precio pero el número de teléfono lo dejamos por acá para que usted pueda consultar verdad consultar con la persona que es quien va a contestarles el número de teléfono que está en pantalla voy a tomarles unas imágenes de lo que es el pasaje acá afuera para que ustedes puedan checar verdad es aquí como les digo miren mis amigos hay bastantes casas construidas muchas casas construidas hay tiendas verdad hay tiendas cerca para que usted también pueda pues de repente comprar verdad algo más que queríamos agregar mis amigos que es una buena opción también para que usted de repente pueda poner su negocio su carpintería su taller su panadería verdad que de hecho el pan es bastante movible lo que es ese negocio del pan cualquier tipo de negocio usted lo puede poner acá porque para construir como le digo hay mucho hay muchísimo hasta el momento solamente la casa que ustedes ven acá es lo construido y pues ya tiene techo verdad tiene lo que son las paredes y ahí usted pues quisiera hacerla a su gusto su manera pues también puede seguirle agregando más verdad es una buena opción para que usted pueda comprar quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que siempre están pendientes verdad de lo que son estos videos y sería bueno que usted aproveche también verdad aproveche a poder comprar su propiedad aproveche a poder comprar su propiedad acá en el salvador esta es una opción como les digo estamos cerca de san miguel en el rebalse exactamente lo dejo con el video vamos a dejarlos con imágenes como siempre para que usted pueda apreciar lo que es la longitud de lo que es el terreno son cuatro terrenos de 10 por 20 en esta propiedad como les repito hay dos conexiones hay dos conexiones de acá de lo que es la propiedad hay calle allá como les repito y hay calle acá verdad ambas tienen salida a lo que es la carretera así es que mis amigos les dejo el número de teléfono como siempre por acá para que ustedes puedan consultar por la propiedad 38 mil dólares ese es el precio usted llame y consulte verdad para que pueda hacer su negocio verdad